Este viernes se llevó a cabo los primeros compromisos correspondientes a la fecha número 19 de la Liga Colombiana, en el que el Deportivo Cali vio irse sus posibilidades para clasificar a los cuadrangulares semifinales al empatar uno a uno frente a Jaguares, en el estadio de Montería. Pronto tuvo un poco más de ofensividad Jaguares en el primer tiempo, en el segundo dominamos, creamos posibilidades, atacamos fuertemente, tuvimos opciones, desgraciadamente no las pudimos concretar. Contentos no podemos estar porque nuestro sueño, el Cali, es siempre estar entre los ocho, los primeros del fútbol colombiano. De pronto dimos ventajas en otros partidos, al comienzo de la temporada, y eso nos puso en una posición bien difícil, compleja, ¿no? Hoy creíamos que con un buen triunfo aspirábamos a una posibilidad de pronto muy difícil, pero una posibilidad de poder entrar a los ocho. Se nos fue ya, se nos fue, la verdad hay que reconocer eso. Pero bueno, yo pienso que este partido es dos cosas muy buenas, me gustó la reacción del equipo en el segundo tiempo, me gustó la propuesta ofensiva, ensanchar el campo de juego, poder penetrar. No fue fácil también el partido, fue un partido de tú a tú, de parte y parte. Deportivo Cali se mantiene de 13 en la tabla de posiciones, mientras espera a que se defina en dónde y a qué hora será el último encuentro deportivo que disputarán los azucareros contra Boyacachico.